¡Wow! ¡Hola chicos! ¡Un otro vídeo de MakiMaki, de los conejos más locos de YouTube! Hoy vamos a hacer unas carreras muy locas de competición de zanahorias, de básquet y de kills. ¡Axi, que dale, tecato! MakiMaki, nos vamos a jugar 10.000 gemas de StumbleGuys. Empezamos con volarse la mocha. Cada uno tenemos 10 vidas. Yo soy el rosa, el del otro lado. Yo soy el rosa. Y tengo que volar en la mocha, MakiMaki. ¡MakiMaki, lo siento! Te voy a estampar contra los pinchos. Si os gustan... ¡Oh, no, 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 no! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ah, no! ¡Me he caído! ¡Buenísima! ¡Una vida menos! ¡Toma! Si os gustan los conejos locos, todos a dejar un like para que hagamos unas partidas. ¡Se han partido las pinillas! ¡Se ha partido la pierna! ¡Buenísimo! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¡Otra vez! ¡Sí, sí! ¡No, no, 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 MakiMaki! ¡Te voy a dar pa'l pelo! ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde vas? ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Me he escapado, me he escapado, me he escapado! ¡No! ¡Ah, pero yo también! ¡Yo también! ¡A mí me ha muerto mucho! ¡Ah, no, 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 no! ¡Me he pincho! ¡Buenísima, MakiMaki! ¡Está bajando tu vida muy rápido, eh! ¡Me muero solo, te quito! Chicos, dejad en los comentarios cuál es vuestro conejo de color favorito. ¡No! ¿Qué color elegiríais vosotros? ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Te tengo, te tengo, te tengo! ¡Ahí está! ¡Muy buena! ¡Te he caído con la espalda, te quedo! ¡Te he arrastrado, eh! ¡Para adentro, para adentro! ¡Toma! ¡Ahora, pero ¿qué le pasa a mi colejo? ¡Se pone loco! ¡Te has partido la espalda, MakiMaki! ¡Puedo, puedo, puedo! ¡No, no! ¡Buenísima! ¡Le estoy masagando! Luego de esta lo haremos, haremos el mismo reto, pero en la nieve. Y luego pasaremos al básquet. ¡Oh, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahora, pero ¿qué le pasa a mi conejo? ¡Se mata solo! ¡MakiMaki, solo te quedan dos vidas! ¿Qué está pasando? ¡Se hace la munición del conejo solo! ¡Aquí, no, quí, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí, que tengo feo! ¡Papa, papa! ¡Adiós! ¡Poma! ¡Buenísima! ¡Me he dado arriba, ¿habéis visto? ¡Tengo la técnica! ¡Ay, ay, ay! ¡Del conejo coceante! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Te queda una vida, MakiMaki! ¡Vas listo! ¡Me has desmayado! ¡Toma! ¡Me ha roto el cuello! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Ahí va! Que solo me quedan cuatro y una, ¿eh? ¡Montada de pica de MakiMaki! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Te estoy haciendo la de la cótel del burrito! ¡Mi burrito sabanero! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Que me he sueltado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, que viene, que viene, que viene! ¡Toma, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ratón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Suéltame! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Los dos queremos juntos! ¡No, no, no! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Quita, quita! ¡Vale, vale, vale! ¡Te voy a tirar, te voy a tirar! ¡Ah! ¡Sí, le he partido el cuello! ¡Sí! ¡Es que es el win-win! 1-0, Makimaki. Vamos al siguiente nivel, que es el de la nieve. ¿En serio? Te quiero que aquí partida mucho esto, ¿eh? Sí. Tengo que ir de aquí. No sé. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ya te iba, eh! ¡Vale, vale, buena, buena, buena! ¡No, me partió la espalda! ¡No, me partió el pecho! ¡Boroncho, boroncho! ¡Ah, que viene! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me ha tirado a los lados, no hay nada teniendo! ¡No! ¡Adiós! ¡No me lo creo! ¡Eh, eh, eh! Tengo que tirarle al lado. ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Cáete, cáete, ratón! ¡No puedo salir! ¡Uh, uh! ¡No! ¡Vamos a por él! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Toma! ¡Al culo te he dado! ¡Al culo! ¡Por de aquí, ratón! ¡Toma! ¡Oh, oh, oh! ¡Está mareado! ¡Me he partido el cuello! ¿Pero por qué me parto el cuello? ¡No! ¡No! ¡Me ha mareado! ¡Socorro! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Voy ganando, no! ¡Eh, eh! ¡No, vamos! Eh, bueno, sí, tú tienes una vida más, sí. ¡No! ¡Hala! ¡Siete, siete! ¡Siete, siete! ¡Adiós, Maki, Maki! ¡Toma! ¡No! ¡Buenísima! ¡Me ha partido el cuello! ¡Te voy a esperar aquí! ¡Adiós! ¡No! ¡Ah! ¡Es que se me suelta la mano! ¿Por qué se me suelta la mano? ¿A ti sí se me sueltan las manos? ¡No! ¡Quita, quita, quita! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Chequendo, que te caes! ¡No puedes salir! ¡No! ¡No! ¡Me va a ganar en la del hielo, eh! ¡No me lo puedo creer! ¡Buenísima! ¡Soy buenísima en el hielo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡A la cara, a la cara! ¡Papa, papa, papa, papa! ¡Creo que te caes, chaval! ¡Aca! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Eh, eh, eh! ¡Suéltame! ¡Te tiro, te tiro, te tiro! ¡Buenísima! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Uh, uh, uh! ¡Volteneta! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Papa, papa, 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 papa! ¡Eh, eh! ¡Suéltame, sóltame, sóltame, sóltame! ¡Suéltame, conejo loco! ¡Abajo, abajo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Mirao! ¡Cómo me ha tirado así! ¡Suéltame, conejo desproporcionado! ¡Oh, oh! ¡Quita! ¡Toma! ¡No! ¡Ven aquí, ratolino! ¡Voy a por ti! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me caigo al hielo! ¡Vale, vale! ¡Te caes, te caes, te caes, te caes! ¡No! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Bueno, bueno, bueno! Me quedan tres vías ya al cinco, ¿eh? ¡Se me complica, amigos! ¡Toma! ¡Patada! ¡Bola, bola! ¡Y... ¡Puah! ¡Patada, bola, bola! ¡Viene, viene, viene! ¡Soy el conejo coceador! ¡Te quedo! ¡Adiós! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡No me caigo, no 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 me caigo! ¡No, no, no! ¿Por qué me ha tirado así de esa manera? ¿Dónde estoy, dónde estoy? A ver, a ver, a ver... ¡Adiós! ¡Adiós a qué, adiós a qué! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hala, no te has roto el cuello! ¡He caído perfectamente! ¡No! ¡Oh! ¡Me quedan desvías y algo! ¡No, no, no, no! ¡Esto no vale, esto no vale! ¡Que está aquí, que está aquí, que está aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Adiós, te caes, te caes, te caes, te caes! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡No lo puedo creer, me va a empatar! ¡Eh, eh, eh! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Suéltame, que me dejó piloncho! ¡Ay, no, no, no! ¡Me tira, me tira, me tira! ¡Fuera de aquí! ¡Oh! ¡Oye, no vale, porque tú tienes ahí la bola esa que te para! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Eh, eh, eh! ¡Pa! ¡Pa, pa, pa! ¡Oh! ¡Te pincho! ¡Me tira una vida, chicos, tira una vida! ¡Me tira, me tira, me tira! ¡Ahí te tiro, ahí te tiro! ¡Oh, uy, 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 casi te tiro! ¡No, no, no, no! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡No, no! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡Quita, quita, quita! ¡Toma! ¡Eh, qué ha pasado! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Le quedé a dos vidas, eh, le remonto! ¡Eh, quita! ¡No! ¡Toma! ¡Buenísima! ¡No! ¡No! ¡Maldita limaña! ¡Me he empatado! Ahora pasamos al juego de las canastas y empezaremos en el hielo. ¡Bás que por! ¡Bás que por del hielo! ¡Bás que por del hielo! ¡Vamos uno a uno, maki-maki! ¡Vale, vale, vale! ¡Ve, show, show, team! ¡Chicos, elegid vuestro! Yo soy el equipo rojo. Tengo que meter, entiendo, en lo rojo, ¿no? ¡Uy, vale, vale, vale! ¡Buenísimo! ¡Uy, me he hecho en la canasta! ¡Vamos, para adentro, para adentro! ¡Métete ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Vale, bueno, bueno, bueno! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no! ¡Esto qué es! ¡No! ¿Al revés puede entrar o no? ¡No, no, vale! ¡Por ahí no entra, por ahí no entra, por ahí no entra! ¡Sácala, sácala, sácala! ¡Fuera de ahí! ¡Dame balón, dame balón! ¡Oye! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La entró! ¡Maldito, Magi, Magi! ¡Eh, eh, no, no, no! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eh, eh, eh! ¡Oye, no empujes así, no empujes! ¡Eh, Arby, Arby! ¡Técnica! ¡Por ahí no vale, no vale! ¡Hay que meterla por encima! ¡Ah, no me lo creo! ¡Hay que meterla por encima, eh! ¡Ah! ¡No me lo creo! ¡Oh, me ha contado, me ha contado! ¡2-0, te quito! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Me han mareado! ¡Me está ganando en el básquet, eh! ¡Me está ganando en el básquet! ¡No! ¡Eh! ¡Me han ganastado a ti! ¡Me han ganastado a mí! ¡Wow! ¡Vale, buenísima! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Wow! ¡Vale, vale, vale! ¿No me lo cuenta? ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo cojo, lo cojo! ¡Y! 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 ¡Sale ahí, ratón! ¡Ah, mira! ¡Me quedo aquí enganchado! ¡Te quedo ahí en la canasta! ¡Quita, ratolino! ¡Estoy en la canasta, bienvenido! ¡Vale, vale, vale, papá! ¡Vale, buenísimo! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dentro, dentro! ¡No entra, no entra, no entra! ¡Quita, quita, quita! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no me lo creo! ¡Me he ganastado yo, me he ganastado yo, te quedo! ¿Aquí hay tiempo o qué? Eso es muy difícil, ¿eh? Si no, el que llegue primero a cinco gana. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué ha pasado? ¡Te has desmayado, te quedo! ¡Dado un mareo! ¡Oh! ¡Madrid, tomaki, maki! ¡Jolín, pero es que no es imposible meter! ¡Me dice! Yo ya he metido dos, te quedo, imposible no es. ¡Hala, hala! ¡Casi me metes tú! ¡La canasta! ¡Vamos! ¡No! ¿Por qué me da tanta ventaja a este tío? ¡Que no! ¡Que hace algún mal! ¡Que hace algún mal! ¡Que me quedo! ¡Es pitilísimo! ¡Es que no sé cómo hacerlo para meter! ¡Que me has tirado fuera del campo! ¡Oye, eso es técnica, Arby! ¡Oh! ¡No! ¡Eso es técnica, eso es personal y ganasta! ¡Así entra, eh! ¡Dos tiros y banda para mí! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, maki, maki! ¡Dale, ahí, ahí! ¡Quédate ahí atascado! ¡Quédate ahí atascado! ¡Maldito ratolino! ¡No! ¡Pero le ha contado por abajo! ¡Ha ganado! ¡No! ¡Buenísimo! ¡Blue team win! ¡Blue team win! ¡Blue team win! ¡No podrás en el césped, maki, maki! ¡Voy a por ti! Chicos, elegir equipo rojo, equipo amarillo, equipo azul. ¡Ah, no, rojo amarillo, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Quita, quita, quita! ¡Eso, eso, eso! ¡Para allí, para allí, para allí! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí no te puede ayudar el hielo, maki, maki! ¡No, necesito hielo, pequeño! ¡Necesito hielo! ¡Necesito tirar! ¡Puah! ¡No sé bien bien cómo que hay que hacer aquí, eh! ¡Eh, quita, quita! ¡Quita, conejo! ¡Quita tú! ¡Quita tú! ¡Vale, vale, vale! ¡De cabeza, de cabeza! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Dámela, maldito conejito! ¡No! ¡Es mi pelota! ¡Es mi pelota! ¡Vete para allí, vete para allí! ¡Es mi pelota! ¡No me quites mi pelota! ¡Oye, oye! ¡No me quites la pelota al niño! ¡Oye! ¡Y! 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 ¡Canasta! ¡No! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy! ¡No! ¡No, no! ¡Bonisa, bonisa! ¡No, no, no! ¡Vale, va! ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, po, po! ¡Pero suéltame! ¡Oye! ¡No van a escoger! ¡Oh, oh, oh! ¡Casi marco! ¡Me he partido! ¡Eh, eh! ¡Pero suéltame! ¡No, no vaya! ¡Esos son dobles! ¡No van a aguantar! ¡Buenísima! ¡Punto para mí! ¡No me lo puedo creer! ¡Vaya robo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Eh, eh! ¡Quítate! ¡Vete a mí, vete a mí! ¡Y voy para allá por la pelota! ¡Soy el rey del básquet! ¡No, bueno, bueno! ¡Eh! ¿Y a mí por qué no me ha contado? ¡Se lo he metido! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Esto está mañado! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Dentro! ¡Y te meto a mi también! ¡Esto está mañado! ¡Ah, pero sí! ¡También la he metido y a mí no me ha contado! ¡Mira, mira, mira! ¡No hay ninguna maña aquí, Tekendo! ¡Que no hay maña! ¡Que si mete otra gana! ¡Que si mete otra gana! ¡No hay maña, Tekendo! ¡Aquí más vale fuerza que maña! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Oye, oye! ¡No empujes así! ¡Oye, no empujes, Tekendo! ¡Está mañao! ¡No empujes! ¡No empujes! ¡Hala! ¡Me he destrozado el pecho! ¡No sé cómo meter! ¡No! ¡Eh, eh, eh, eh! Hay que buscar el momento, Tekendo, para tirar la bola alta ¡Eh, eh, eh! ¡Métete, métete ahí, ahí, ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Y! ¡Vamos! ¡No puedo salir, no puedo salir! ¡Vamos! ¡Mita, déjame, déjame tirar! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Y mate! ¡Vaya mate! ¡Buenísimo! ¡Ah, pero no me lo ha contado! ¡Solo llevo dos! ¿Por qué? ¡Estás lo loco! ¡Esperante que me pasa, Tekendo! ¡Hace lo que haga este marcador! ¡Es un mate que flipas! ¿Tú lo has visto o no? ¡Sí, sí, sí! ¡Es el marcador trolero! ¡Mira, mira, mira! ¡Dentro, dentro, dentro, dentro! ¡De triple, de triple! ¡No, no, no! ¡Me ha sacado adentro! ¡Pero bueno ha sacado ese tío! ¡Eso es trampa! ¡No va a sacar el balón, eh! ¡Iba bajando ya, Tekendo! ¡Eso es! ¡Gana está para mí! ¡No, no, no, no! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Eh, eh! ¡Oye, el balón! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Buenísima! ¡Sí! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Soy buenísimo en el básquet, Tekendo! ¡Soy buenísimo en el básquet! ¡Buscate otra cosa! ¡Vamos a las zanahorias, Makimaki! ¡Oh! ¡Los carrot cake! ¡Buenísimo! ¡Hala! ¡Hala, aquí hay que meter zanahorias en la cesta! A ver quién mete más zanahorias en la cesta. ¿Pero qué llevamos en la pala, Tekendo? ¿Es que llevamos un cohete? ¡Vamos con un jetpack, Makimaki! ¿Qué le pasa? ¡Se ha quedado mareado el mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se no consigo nada! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Buenísima! ¡Vale, vale! ¡Eso es el que me gusta, Tekendo! Bueno, pues... No, no, cada uno es suyo, Mako, Mako. Este es el mío, ¿vale? Este es el mío. ¡No, no, no! ¡Ese es el mío! ¿Qué dices? No, Makimaki, pero se las he metido ya todas. ¡Voy ganando, Tekendo! ¡Uhú! No, 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 no. Este es el mío. Se las meto ahí y gano yo. No, no ganas tú, porque lo pone ahí bien claro, Tekendo, que lo ganaste. ¡Pone que gana el amarillo! ¡Gana el amarillo! Oye, pero que me he equivocado y las he metido en este. ¡Eres un ratón! Voy muy loco con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Con el... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto queda totalmente descalificado, Makimaki. Quita, quita, que voy a meter la otra. Voy a meter la otra. ¡Eh, eh, eh! Pero tú metela en el tuyo, metela en el tuyo, que este es el mío. ¿Qué va a haber? Pues nada, oye, pues me la llevo, Ale. ¿El mío es este? ¿Qué dices? Oye, no me la robes. Vale, ya está, ratolino. Oye, no me roben los... Los pastanagos, eh. Oye, oye, oye. Te voy a rato. ¡Me está robando! Y si te las había puesto yo todas. Pero no pasa nada, sé que no. Son mías. No, ya está, adiós. Y... Se gano. ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Esa huele no entra? Ya está, Ale. O sea, mira, mira si... Si soy mejor que tú en esto. Que me he dado tiempo a meterlas en una, cambiarlas y aún así voy a ganar. ¡Ah! Yo estoy malísimo con el jeep. Segué todo el todo que he perdido. Voy a recuperar todo lo que he perdido. En las canastas. ¿Cómo se encontraba esto? ¡Eh! ¡3-0! ¡Buenísima! Mira, mira, mira. ¡Ole! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Qué pasa, Maggi, Maggi! Soy malísimo con el jeep. Estoy quedando bajo, loco. ¡Holo, holo! ¿En la nieve? ¿En serio? Claro, en este tenemos un empate total y habrá que hacer un desempate, eh. Con una ronda definitiva. ¡Pero, en la nieve! ¡Es peligrosísima! ¿Para qué vienes a la nieve? Ahí va. Mira que hay pinchos, hay pinchos. ¿Eh? Es que mi conejo se marea. Mira, Tegendo, no se pierde pasa. Muy bien. Oye, ¿qué hace, ratón? Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Buenísima. Buenísima, Tegendo. Sigue así, lo haces muy bien. Lo haces muy bien. Es un ratón. Deja de robármelas a mí y coja las piernas propias. No, que yo no robo. Que yo no robo, Tegendo. ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué no estoy? Quita, quita. Oye, oye, oye. Va, quita mi zanahoria a este tío. ¿Pero qué le pasa? Voy a por ti, a por ti, ratolini. Mira, 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 mira. Y... ¡Eh, eh, eh! Entra, 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 zanahoria. Vale, buenísima. Vale, 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 vale. Vale, vale, buenísimo. ¡Soy buenísimo! Oye, deja de robar mi zanahoria, ratón. ¡Soy buenísimo! Vale, 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 buenísimo. Quita, quita, quítate. Lo único que he hecho es robarme las mías. No, que yo estoy cogiendo que me las encuentro aquí en el mercado, Tegendo. En un cesto, metidas. Mira, mira, mira. Yo veo un cesto, Tegendo, y las cojo. No sé como tú, que las coge del campo. Y es aquí al cesto. Quita, quita, quita. Vale, buena, buena, buena. Oye, pero deja mi cesto tranquilo. Es que me lío, ¿eh? Como si yo empecé de rosa, me lío con el amarillo. Creo que eres tú, Tegendo. ¡Wow, buenísima! ¡Vamos! ¡He ganado, Maki, Maki, sí! ¡Empate total! ¡Se ha robado un montón! Así que habrá que hacer un desempate en todos los modos, pero con los nuevos niveles, Maki, Maki. Volvemos al deathmatch y vamos al nivel oscuro. ¡No! ¿Qué dices? Era mucho miedo, Tegendo. El nivel de la cueva, Maka, Maka. ¿Qué hay que hacer aquí? Volarse la mocha. ¡Toma, toma! Te he tirado, ¿eh? No. ¡Nos tenemos que volar la mocha! ¡Oh! ¡Oh, que es un boloncho! Vale, vale, vale. Me he caído, me he caído. ¡Se cae! ¡No, no, no, no! ¡Toma, le tiro con el boloncho! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, adiós! ¡Vamos! ¡Vaya caída más torpa! ¡Buena, Maki, Maki! ¡Eh, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Te lanzo, te lanzo, te lanzo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, pironchelo? Toma, toma, bola Aquí no puedes conmigo, Tekendo Toma Patada voladora Ven, ven, ven Toma, abajo Toma A la luna A la luna se ha mandado Pero ¿cómo ha aguantado? Que viene, vale, vale, chicos Hay que pillarle la altura Hay un pincho ahí, hay un pincho Te caes, te caes, Tekendo No puedes aguantarte ahí Me he partido el cuellito Toma, toma No puedo, pero ¿cómo me haces esas llaves de Kung Fu? Que me deja cago Tekendo, porque soy buenísimo Soy un Kung Fu, soy un Kung Fu, meca No, no, no No Que me caigo, estoy aguantándome Me estoy aguantando, Tekendo No, buenísima Me he partido el cuellito, ¿pero esto qué es? Buenísima Buenísima ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahora, soy Kung Fu, soy buenísimo, Tekendo Te voy a ganar No me lo puedo creer Toma Toma, tengo un pincho Tengo un pincho Un pincho camión Un pincho conejo Toma No No Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¡Adiós, Tekendo! Te vas a la luna A la luna Uy Y Uy Cuidado, cuidado, cuidado No, no, no Que me caigo He ganado Sí Maki Vamos ahora al siguiente Maki Maki de baloncesto En la cueva No tienes nada que hacer con el baloncesto Conmigo, Tekendo Soy buenísimo Cuidado que hay agujeros, ¿eh? Te puedes caer, ¿eh? Sí Mira quién es el mejor en el básquet Toma No, 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 no Y hasta ahora solo tengo que conseguir que no me meta Ya está ¿Cómo? ¿Cómo que no me meta? Quita, 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 quítate Sácalo Me voy ganando Sácalo Oh, oh, oh Meto la canasta Sácalo Me lo quedo Me lo quedo Aquí se acaba el partido Aquí se acaba el partido Tengo que sacar el baloncesto Tekendo ¡Pah! ¡Oh! ¡Hala! Voy a hacer un mate Voy a hacer un mate Que flipas Mira, mira, mira Michael Jordan Michael Jordan Viene Michael Jordan Michael Jordan Y... Hay macha No, no, no No me voy a machar ¿Cómo salto? Hacer un mate Tekendo No sé saltar Hacer un mate No, no, no Te voy a hacer así ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Véntela! ¡Ah! Me he mareado Me ha dos mareos Tekendo, me ha dos mareos No puedo más Yo estoy muriendo No, 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 no ¿Cómo se hace Michael Jordan? Quita, 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 conejo Quita, conejo ¿Qué pasao? ¿Dónde estoy? ¿Dónde nació? ¡No! Eh, eh, eh No, no, dale balón No, no, dale balón No, no, dale cogerlo con la mano ¡Toma! ¡Eh! Casi te meto así con tu balón ¿Dónde está el rato en este, tío? Tengo, tengo, tengo Me he quedado atrapado, ¿eh? ¡No! ¡No! Lo tengo muy difícil, ¿eh? ¡Oy! ¡Vale, vale, vale! ¡Entro, entro, entro! ¡Entro, entro, entro! ¡No, no, no! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡No, no, no, no! ¡Y! ¡Vaya! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, la he metido yo! ¡No, la he metido yo! ¡No vale! ¡La he metido yo! ¡La he metido yo, eh! No se la ha metido ¿Por qué la he metido yo, Tekendo? Entonces no vale No cuenta No, 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 no ¿Eh? ¿Qué le pasa, tío? Se ha mareado Es que se marea Está complicando este básquet, ¿eh? Y se decidirá todo En el mercado de las zanahorias, ¿eh? No, no, no En el mercado de las zanahorias Tiene que llegar ganado, Tekendo Porque si no Si no, no puede ser ¡Oh! ¡Oh! El partido de básquet El partido más largo del mundo, chicos El básquet no tiene tiempo, ¿eh? El básquet va a... Hay que meter tres goles O sea, tres canastas Tres canastas, ¿qué dices? ¡Ah, vale, lo tengo! Oye, no me empujes Y mira, mira, lo tengo ¡Y... ¡Sí! ¡Vamos! ¡He perdido el cuello! ¡Hala! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ventra, entra, entra! A mí me iba mejor el de hielo, Tekendo Y mira, mira, mira No ¡Quita, bicho! ¡Es mío! ¡Voy a meter! ¡Eh, suéltame los pies! ¡Eh, no vale coger los pies! ¡No vale coger los pies! ¡Eh, oye, oye, oye! ¡Eso no vale, eh! ¡Dame ese balón! ¡Tengo dudas de que eso...! ¡Hala! ¡No! De puro milagro, ¿eh, Maca Maca? Esto está al límite ¡Eh, eh! ¡Me lo ha quitado, me lo ha quitado, me lo ha quitado! ¡Me lo ha quitado, me lo ha quitado! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡Macu, Macu! Ronda definitiva, doble o nada en las zanahorias ¡En el robo de las zanahorias! ¡De las zanahorias Carrot Gros! Y aún hay otro mapa de la playa Que si os gusta y llegamos a 3.000 likes A lo mejor hacemos otro, ¿no, Macu, Macu? ¡Uh, sí! 3.000 o... O... O mil ¡Eh, qué pasa! ¡Ah, mira! ¡Hala! ¿Has cambiado de equipo? No ¿Qué has hecho? Vale, yo tengo que meterlo allí, vale ¿Allí dónde? ¡No se mueve mi muñeco! ¿Por qué no se mueve mi muñeco? Sí, 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 claro, claro ¡Que se ha mareado! ¡Oye! ¿Qué me has hecho? ¡Tramposero! ¡Hola! ¡Caen bolas! ¿Qué me has hecho? ¡Mi muñeco! ¡Maki, Macu! ¡No seas tramposícola! Es que me he quedado ahí en medio, un bugeado ¡Qué tramposo! ¡Me ha hecho una trampa, chicos! ¡No! ¿En serio? Pero ¿cómo lo ha hecho? Reiniciamos, Macu, Macu Que se te ha vuelto loco ¿Cómo haces esas cosas? Tequendo, tan tramposas ¡Un buen hackeo! A ver ¡No va! ¡Mi conejo no va! ¡Eres un hackeoso! ¡Eres un hackeoso! ¡No te va a dar ni una gema, Tequendo! ¡Ni una gema te doy! ¡Míralo! ¡Hola! ¡Pero qué tramposo! ¿Por qué no te va? Que yo no he hecho nada ¡Yo qué sé, Tequendo! ¡Que se ha quedado loco el conejo! ¡Que no va! Lo está haciendo porque Está buscando una excusa Porque sabe que va a perder ¡Que no, que no! ¡Que no hace nada, Tequendo! ¡Que se ha quedado mareadísimo el conejo! ¡Eh! ¡Vete! ¡Me quita el mando, Tequendo! ¡Voy a volver a ponerlo! ¡Sólo se mueve tu conejo! ¡Sólo se mueve tu conejo! ¡Que no me lo creo, Makimaki! ¡No me engañas! ¡Que sí, que sí! ¡Que me he quedado ahí en la cesta! ¡Y tu conejo va raro, Tequendo! ¡A ver! ¡No va! ¿Tú cuántas ganas estás llevas? ¡Te pone cero, eh! ¡Cero, cero, eh! ¡Cuatro, cero, Makimaki! ¡Esto va a ser mío, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Tú me has hecho un hackeo! ¡Hala, dónde vas! ¡Me has hecho un hackeo! ¡Que no tiene sentido, Tequendo! ¡Hala! ¡Cinco, cero! ¿Y ahora qué? ¿Eso va por tiempo o por qué va? Va por tiempo, ¿no lo ves? ¡Aaah! Así pone cero, cero, Tequendo! ¡Sólo se mueve tu conejo! ¡El mío no hace nada! ¡Wow! ¡Está mareadísimo! ¡Maki, Maki! Pues entonces, ¿qué? ¿Ronda definitiva en qué mapa? ¿Ronda definitiva, Tequendo? En un mapa que no sea... ¡Desmatch! Que no lo tengas tú hecho... ¡Es hackeado, Tequendo! ¡Que no lo tengas tú hackeado! ¡Vamos a volver a hacerlo en el verde! ¡El verde! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vale, Maki, Maki! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Oye, ¿quieres un tramposo, Makumako? Lo que no quieres es enfrentarte a mí aquí, que tienes miedo ¡Quítame el hackeo, Tequendo! ¡Quítame el hackeo! ¡Que algo me has hecho! ¡Oye! ¡Que mi conejo no se mueve! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Me la... me la... me la... ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora, ahora, ahora, va! ¡No, no, no! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahora me ha conseguido el guaya! ¡Tenía que morir para que fuera! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! No, no, es imposible ganar aquí Pero me pone que va a cero Me pone que iba a cero, ¿eh? Llevo cinco, Makumaki Cogí ya todas las salones del mapa ¡Hala, hala, hala! ¡Creo que mi conejo está vuelto loco, Tequendo! ¡Creo que mi conejo está vuelto loco, chicos! ¡El conejo más loco del mundo! ¿Dónde vas? ¿Dónde estamos? Tengo todas las salones del mapa Creo que ya he ganado, ¿eh, Makumaki? No, no, no puede ser Triplo nada si quieres en otro mapa Última oportunidad Espera, 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 espera Voy a hacer una cosa que no se ha hecho nunca, Tequendo Voy a hacer una cosa misteriosa Con mi conejo loco, que está loco perdido ¡Eh, eh, quita, quita, quita! ¡Makumaki, me des ya mis gemas! ¡Me des mis gemas! ¡No te doy una gemas teniendo que hacerte un hackeo conejido! ¡El conejo, el conejo hackeo! ¡Pero suéltame, suéltame! ¡Está haciendo super igual si no me sueltas! ¡Oye! ¿Es que no me sueltas? ¡Quita, quita, quita! ¡Eh, eh, eh! ¡Quítate, pero suéltame! ¡Oye, pero déjame ir a buscar, Tana! ¡Oye, es que no me dejan, chicos! ¡Ahí pone cero, cero, eh! Yo te lo digo, eh! ¡Oye, qué pasa! Se me ha pinchado el globo de atrás ¡Makumaki, he ganado! Última oportunidad Donde tú quieras Triple o nada ¿Dónde quieres jugar? Yo quiero hacerte, Tequendo, un, un, un deathmatch Un deathmatch, Tequendo, déjate... ¿Deathmatch en qué mapa? ¿En qué mapa? En el hielo, Tequendo, en el hielo Vale Voy a por ti Última, ahora sí Triple o nada Si ganas tú No te doy nada Si gano yo, me das el triple ¡Ada! ¡Bien! Voy ganando Oye, pero, pero, ¿qué, qué, qué? Esto tuya no es Hackeate, Tequendo Esto es brujería ¡Ada! Buenísimo Esto es mío ¿Pero qué le pasa a mi conejo? ¿Por qué? ¡Toma! Me he partido el cuello ¿Dónde estás? ¡Adiós! ¡Toma! Quien gane, lo gana todo Me ha empatado el ratolino, eh Voy a ser conservador, chicos Hay que ser conservador Hay que ser conservador ¡Pua, pua, pua, pua! ¡Pua, pua, 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 pua! ¡Adiós! ¡Equendito! Doble muerta Ese ha sido doble, eh ¡Eh, eh, eh! ¡Toma! ¡Soy buenísimo! ¡El desmache, Keto! No puedes conmigo ¿Qué te pasa? Ahora no lloras, ¿no? O sea, ahora no te quejas Eres un ratón Ahora no te quejas, ¿no? Quita, quita, quita Tengo la bola acogida Tengo la bola acogida ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Frena, frena, 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 maki, maki, frena, maki, maki! ¡Toma! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Me está haciendo la del perrete guardián, eh! ¡No vale perrito guardián, Tekendo! ¡No vale perrito guardián! ¡No! ¡Adiós! ¡Me suelo arriba, Tekendo! Aquí ya no puedes pillarme No puedes pillarme Tendrás que subir tú Vale, chicos Hay que ganarle Este lado ¡Eh, eh, eh! ¡Perrito guardián! ¡Perrito guardián! ¡ 보이는, miren, 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 miren! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Tarrito guardián! Ven aquí ¡Toma! ¡Alojo! ¡Alojo, aloy, aloy, aloy! Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Eh, no, no! ¡Ese era el bueno, chicos! ¡Ese era el bueno! ¡No, no, no! Aquí no has jugado la altura, Fornite Aquí es la derecha, la buena ¡Toma! ¡Boloncho! Te bajaré en el boloncho ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde estás? Ven aquí, macanatas, móvete. Es que me están dando... ¡Uy, me has hackeado! ¡No me puedo mover! ¡Qué mentiroso, mentiroso! ¿Todos lo has visto antes que tú me has hecho un hackeo? ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Tramposícola! ¡Tramposero! Está en modo conservator, chicos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Toma! ¡Eh! ¡Sugo aquí, me subo aquí, me subo, me subo! ¡Le salto, le salto, le salto, le salto! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ven aquí, Maki, Maki! ¡No, no, no! ¡Me he caído! ¡Me está haciendo la 13-14, chicos! ¡He aprendido de ti, hermanito! ¡Vamos! ¡Me está haciendo la 13-14! ¡Es un tramposero! ¡Esa es mi técnica! ¡Quita, quita, quita! ¡Aprendí del mejor! ¡Eh, mira, 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 mira! ¡Eh, eh! ¡Ah, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas! ¡Igual te vas tú, ¿no? ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que viene con la voz fuerte, eh! ¡Viene con la voz fuerte este tío! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Te llevo, te llevo, te llevo! ¡Toma! ¡Le hemos caído los dos! ¡Estás más cerca de la derrota! ¡Pero te llevo! ¡Te he caído el mío, gente! ¡Y voy a caerte a ti! ¡Suéltame, suéltame los pies! ¡Toma! ¡Adiós, Chequendo! ¡Va, me ha recortado uno, maldita sea! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Hemos empatado, no me lo creo! ¡Quiero un empatado volador a parte cuello, Chequendo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cuidado, viene, 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 viene! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Se está matando el Cholo! ¡Oh, buen estilo! ¡Vale, adiós, 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 adiós! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡No hay que dejar de que bajen ahí! ¡No hay que dejar de que bajen ahí! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Me ha hecho un pesco, Edil! ¡Me ha hecho un pesco, Edil! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eh, eh, eh! ¡Estoy en el hielo! ¡Estoy en el hielo, eh! ¡Si caigo, caigo, eh! ¡Si caigo, caigo, chicos! ¡Si caigo, caigo! ¡Es imposible! ¡Toma, bola! ¡Toma, broncho! ¡Toma! ¡Aloyo! ¡Aloyo, aloyo, aloyo! ¡No puedes salir, no puedes salir! ¡Sí, puedes salir! ¡Ha salido, ha salido, ha salido! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dios! ¡Te vas a loyo, te vas a loyo! ¡Te vas a loyo! Voy a hacer algo espectacular que nadie ha hecho en este mundo y es bajar a tirar a mi hermano ¡A hielo! ¡A hielo, a hielo, a hielo! ¡A hielo, a hielo! ¡A hielo, a hielo, a hielo! ¡No! ¡No! ¡Le queda una vida, chicos! ¡Le queda una vida! ¡Le queda una vida! ¿Por qué me ha partido el coño a mí? ¡Y no, a ti! ¡Toma! ¡Ven aquí, ven, ven, ven! ¡Tienes que venir, te quedando! ¡Empate, chicos! ¡Todos a dejar un like si queréis que hagamos una revancha en los últimos mapas! ¡Entonces, en la última partida! ¡Vale, vale, vale! ¡Te voy a tirar, te voy a tirar! ¡No, no! ¡No! ¡Te tiro! ¡No! ¡Ganate, calda, chicos! ¡Chicos, como os hemos ido a un link y si queréis más vídeos como estos suscríbelos ¡Y hasta la próxima!